Y sí, lo siento mucho, pero en estos días también nos vamos a tener que referir en una buena multitud de ocasiones al fichaje de Leo Messi por el FC Barcelona. O quizá debería decir exactamente lo contrario, porque si bien es cierto que ya hay muchos culés que lo celebran, ayer comentaban en la SER que el fichaje del Messi por el Barcelona está complicado, decía Pedro Morata, ni Messi ni sus agentes ven claro su regreso al FC Barcelona. Como digo, no me voy a reír de esta situación porque mi opinión va en que si efectivamente la Liga se pone en que Messi tiene que jugar en el Barcelona, yo os digo que la Liga va a hacer todo posible porque Messi vuelve al Barça y porque Messi se convierta una vez más en jugador del FC Barcelona. Quizá no soy tan hiper optimista como muchos culés, que probablemente es lo único ya en lo que les queda creer, después de haber comprado todo tipo de magias, esoterismo, etc. Pero sí es verdad que no descarto el tema de Leo Messi, que probablemente él quiera volver también y que entre todos al final obtengan una solución para que pueda jugar por mucho menos salario cumpliendo el fair play financiero. Tendrán que vender probablemente para traerle y cuando hagan todo ese tipo de requerimientos, entonces probablemente veamos o podamos ver a Leo Messi en el Barça. Pero de momento el palo se lo ha llevado desde Pedro Morata y la COPE diciendo que ni los agentes, ni Messi ni el entorno ven la posibilidad de volver al Barcelona. Como digo, como veis, informaciones cruzadas sobre las que no te puedes creer nada. Es cierto, también es curioso, obviamente que con el PSG parece que ahora mismo no hay visos de renovación, está todo parado, encima el proyecto es una auténtica basura, es una basura que se cae a pedazos, precisamente porque ya ni Mbappé funciona, ni Neymar funciona, bueno, es que ni Neymar ni está, Messi no funciona y el equipo entero no funciona, pierden ayer 1-3 frente al Lorien, como veis. Así que bueno, pues a partir de aquí, cada uno que piense lo que quiera, yo personalmente me mantengo prudente, yo personalmente creo que si efectivamente la Liga hace por intentar que Messi venga, al final lo van a conseguir, estoy casi convencido de ello, pero eso no quiere decir obviamente que al final ocurra, veremos a ver. Para muchos el hecho de que José Félix Díaz contestara, ni más ni menos que a las insinuaciones y rumores sobre el futuro de Carlo Ancelotti, que venía desde el equipo diciendo que Ancelotti podría no continuar si no ganaba los dos títulos y además venía acompañado de rumores y noticias sobre Zidane y el banquillo del Real Madrid, pues bien, dejadme que os diga que efectivamente parece que Ancelotti se va a quedar en el banquillo del Real Madrid, parece, ¿vale? De momento no es confirmado, pero parece. Entonces, ¿cuál va a ser el Real Madrid de Ancelotti de 2024? Porque en el mismo artículo se establecía que ya los siguientes movimientos de mercado del Real Madrid se están consultando con Ancelotti, ¿vale? Se están consultando con Ancelotti, lo que quiere decir que Ancelotti estará seguramente en el banquillo del Real Madrid una temporadita más hasta que finalice contrato. Entonces, ¿cuál será el aspecto del Real Madrid 2024 con Ancelotti? Bien, más o menos está todo decidido. Es decir, Lucas Vázquez, Carvajal estarán en el lateral derecho seguro, junto con la posibilidad de Vinicius Tobías, que por el contrario no ha terminado de convencer al Madrid. Entonces, ¿podría realmente llegar un gran lateral derecho al Real Madrid? Pues evidentemente Rich James va a estar el número uno en la lista de prioridades, ¿vale? Rich James para el lateral derecho. Luego, en el centro de la defensa, para mí, Militao Rudiger y Alaba van a seguir siendo los tres el trío de centrales prioritario. Veremos a ver qué pasa con Nacho y luego ya Vallejo si sale o no sale, pero desde luego ahí estarán. Lateral izquierdo, Fran García seguro. Fernan Mendy tiene toda la pinta de que va a ser vendido. Ya Fabrizio Romano lo certificó, que el Real Madrid quiere venderle, con lo cual Fran García de momento y luego ya para 2025 quizá Alfonso Davies puede estar ahí. Pero de momento Fran García ocupará esa posición. El centro del campo, obviamente, retrocediendo Toni Kroos y Luka Modric, que es lo que muy probablemente pase. Entonces creo que tomarán el control Chuameni, Kamavinga y Fede Valverde. Seguramente no quiere decir que sean los tres titulares siempre, sino que alternarán a alguno de ellos con Kroos y Modric como mariscales de campo. Y luego ya el ataque es donde más emociones fuertes vamos a tener, con un Rodrigo que seguramente habrá crecido hasta hacerse con el extremo derecho del Real Madrid, una banda completamente huérfana. Vinicius estará en el izquierdo y lo mejor de todos será, ni más ni menos que el más que probable fichaje de Erling Haaland, junto con la llegada de Hendrik. Así que este sería el Real Madrid de Ancelotti para 2024, por lo menos el Madrid de Ancelotti o el Madrid que dejaría Ancelotti en 2024. Para mí, una auténtica maravilla. El tema de Bellingham lo mencionó durante este fin de semana Fabricio Romano y lo que mencionó fue esencialmente que efectivamente el jugador ha elegido, al parecer o por lo menos se inclina más por el Real Madrid, pero ahora el gran escollo viene del Borussia de Dortmund. Ahora mismo las últimas informaciones, lo que nos está llegando a prácticamente todos, es que efectivamente el jugador quiere de alguna manera vestir de blanco aunque no haya dado el sí definitivo, pero también es verdad que el gran obstáculo en esa negociación está siendo el Borussia Dortmund que pide 150 millones, que es una absoluta barbaridad. El Real Madrid obviamente no va a pagar ese dinero, no quiere que se le vaya a más de 100 millones, es un pedazo de jugador, pero también es cierto que el Madrid no puede volverse loco, liarse la manta a la cabeza y traer jugadores por cualquier precio, porque no quiere replicar, no quiere un efecto llamada, principalmente por eso, ¿vale? Entonces, que el Real Madrid sigue luchando en ello, sigue. Al parecer hay gente del Real Madrid, Junik al-Fazer I en Alemania, intentando negociar, sacar un buen precio o lo que sea. Hay otros incluso que van más allá y dicen el jugador ya está pactado, el jugador será jugador del Real Madrid la temporada que viene, pero mucho cuidado porque el único motivo por el que lo mantienen en silencio, dicen, es por no alterar lo que queda de temporada, pero daos cuenta de que el Borussia Dortmund, cuidado, que es un equipo que cotiza en bolsa y cualquier movimiento, al igual que una gran empresa, lo tiene que hacer público y dar a conocer. No puede negociar absolutamente nada por debajo de la mesa, ¿vale? Tiene que ser todo transparente y encima del tablero. Así que, de momento, la cosa va bien. Es decir, si estamos negociando es porque seguramente haya algo. Lo más importante es que Liverpool y City parece que se han caído completamente de la carrera y que ya no están, que eran probablemente las amenazas más grandes. Si ya no están, dejadme que os diga, es porque probablemente el jugador eligió al Real Madrid y le dijo al Dortmund con quién negociar porque, de otra manera, seguramente el Liverpool y el City todavía estarían preguntando a ver qué ocurre y a ver qué pasa. Pero, bueno, a partir de aquí vamos a ver si efectivamente cueste, cuaja la situación y Bellingham se convierte en jugador del Real Madrid. Como digo, de momento tenemos que esperar. Se puede malograr la negociación si el Borussia Dortmund insiste, pero yo, honestamente, creo que al final tendríamos un punto entre medias en el que Madrid podría, desde luego, hacerse con un jugador. Pero, mientras que ocurren y no ocurren las cosas, y puesto que la fase ya final, la Final Four de la Champions está a punto de suceder y es ahora mismo lo que tiene a todo el madridismo pendiente. Lo cierto es que tenemos que dar noticias al respecto. Como sabéis, ayer Kevin De Bruyne se ausentó del equipo del Manchester City de la convocatoria frente al Fulham por, al parecer, una lesión. No conocemos el alcance, pero lo que, por ejemplo, sí conocemos, muy relacionado con la eliminatoria, es que Rodrigo Goet se está creciendo y mucho. Tanto que la suspensión de Vinicius Jr. hará que el jugador pruebe en la banda de su compatriota, por cierto, una banda originalmente suya, ¿vale? Rodrigo, sabemos todos que ha sido siempre extremo izquierdo originalmente, aunque es un tío tan bueno, es un tío con tanta calidad, que puede adaptarse a cualquier posición y situación. Y buena muestra de ello fue el otro día, en el último partido donde hizo un regate absolutamente sensacional, una asistencia increíble y un gol para enmarcar. Así que, bueno, pues lógicamente yo me alegro mucho de este desarrollo de Rodrigo Goet porque va por el camino de convertirse o de hacer exactamente lo mismo que hizo Vinicius Jr. en el año, la temporada anterior. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si efectivamente ocupa esa posición frente a la Real Sociedad, partido que tenemos en el día de mañana, si no recuerdo mal, o el miércoles, ahora mismo no lo sé, pero justo antes de la Copa del Rey. Lo bueno es que Vinicius va a estar descansado, Camavinga también, hay muchos jugadores que no van a jugar mañana precisamente porque se van a reservar para esa final frente a Osasuna, donde entiendo deberíamos ganar, o por lo menos somos los favoritos, que no está nada mal. Así que, bueno, el Rodrigo Goet, como digo, está llamado a ser, desde luego, uno de las piezas importantes del conjunto de Ancelotti mañana. Yo espero que así lo sea, espero que se convierta en ello, porque al final nadie espera menos de Rodrigo Goet que convertirse en el auténtico extremo derecho del Real Madrid, donde tendríamos, desde luego, a la figura que nos falta, a la pieza del puzzle que nos falta para un grandísimo ataque. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre mañana con Rodrigo Goet, pero según están comentando e informando el jugador, empezará en el extremo izquierdo, posición que conoce bien. Como he comentado en el vídeo anterior, mayo se presupone el mes en el que ocurren las cosas, en el que se cocinan los fichajes, porque como bien os comentó nuestro amigo, ya como Jacobelis, el otro día, mayo es el mes en el que más caliente se pone el mercado. No son julio y agosto donde realmente se cierran los tratos, pero donde hay que empezar a cocinarlos es ahora en mayo. Absolutamente nada que ver con un julio, un agosto, donde en realidad pueden surgir cosas, pero la raíz de todos esos fichajes normalmente vienen de los meses mayo, junio, donde acaban las competiciones y al final se pone a moverse la rueda de los fichajes. Obviamente esta temporada es un poco diferente porque hemos tenido el mundial, pero mayo normalmente es el mes en el que ocurren cosas. Y mayo era el mes en el que Coyotitos señalaba que Mbappé iba a hablar públicamente. También mayo es el mes señalado por François Gallardo diciendo, ni más ni menos, que Mbappé efectivamente hará algo, habrá movimiento y todos nos iremos enterando. Bueno, pues nada me gustaría más que efectivamente escuchar que mayo es el mes en el que probablemente Mbappé mueva ficha o mueva pieza. Yo sinceramente la verdad es que quiero ser escéptico teniendo en cuenta que son cosas que de alguna manera me capturan la atención teniendo en cuenta que al final es un tema el de Kylian Mbappé que uno no sabe realmente por dónde va. Es decir, si alguien me pregunta, oye, ¿tú qué piensas? Efectivamente va a venir Kylian Mbappé o no va a venir al Real Madrid. Yo realmente no os puedo decir porque no tengo esa información. Es verdad que luego encima se ha juntado que hay personas que dicen sí va a venir al Real Madrid y luego también hay otros que siguen diciendo no, no va a venir al Madrid. Es absolutamente imposible porque el Real Madrid está completamente cerrado a esa posibilidad. Entonces yo no puedo ponerme en el lado de unos u otros porque precisamente prefiero ser lo más prudente posible y es que al fin y al cabo la figura de Mbappé ahora mismo representa tanto en el Real Madrid, no porque se haya convertido en jugador nuestro sino porque ha sido algo tan raro, una historia tan dramática la que hemos tenido que no lo sé pero desde luego que Coyotito y Gallardo apuestan porque mayo va a ser el mes en el que nos enteremos de algo desde luego ese es, así que hoy es 1 de mayo, a partir de ahora todo puede pasar. Y luego sobre la eliminatoria entre el Real Madrid y el Manchester City ayer os informaba de que Guardiola efectivamente confirmaba la lesión no sabemos de qué tipo de Kevin De Bruyne pero lo que ya empieza a oler un poco y que además es tan típico en Guardiola y por eso os lo he traído aquí, son las excusitas. Guardiola ya empezó con el rollo de que no es que hoy la Premier a día de hoy está a la misma altura que la Champions. De alguna manera Guardiola ya empieza a jugar ese papel victimista como veis aquí ahora mismo la Premier está al mismo nivel que la Champions ese papel victimista en el que bueno, yo me defiendo por si acaso pierdo de manera que luego no me apaleen. Bueno, le vamos a seguir apaleando igual con lo cual este tipo de basurillas se las podría ahorrar porque todos sabemos que la Premier tiene un gran escaparate fútbol espectáculo, me encanta ver los partidos pero lo bueno que tiene la Champions y lo que hace diferente a la Champions de la Premier y por lo que es más difícil la Champions que la Premier es porque en Europa no todos los equipos juegan al estilo Premier y uno de ellos es el Real Madrid y por eso precisamente el Real Madrid es para mí el gran favorito porque no tiene nada que ver con la Premier luego te vas a jugar por ejemplo con un Bayern Múnich y tampoco tiene nada que ver entonces la Champions por mucho que diga Pep Guardiola no tiene absolutamente nada que ver con la Premier y en mi opinión evidentemente como estáis viendo es incluso mucho más complicada porque te encuentras estilos completamente distintos opuestos con equipos que tienen que desenvolverse en sus ligas domésticas con estilos y tácticas y dibujos completamente distintos dispares e incluso opuestos a la Premier así que que no me venga con historias que no lo primero le vamos a seguir apaleando igual si no gana porque es una vergüenza todo lo que han invertido en él y que no haya sido capaz de levantar una sola Champions con el Manchester City honestamente creo que es vergonzoso y luego además que es que no se hace ningún favor haciendo o llevando a cabo este tipo de victimismo prepartido que al final deriva en lo de siempre en que te has convertido en la víctima antes de ser o antes incluso de perpetrarse el crimen pero bueno, es Guardiola, ya lo conocemos y esto es lo mismo de todos los años